Menos mal que sale con una médico. ¿Mel está bien? Sí. Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Habló alguien? No. ¡Nora! ¿A dónde vais? Vamos a por Abby. La lancha ya está lista. Aún quedan cajas en la tercera planta. ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena. Venga, no quiero estar aquí todo el día. Vale. Gracias. Sí, amigo. ¿Y estás bien? Siempre. Tienes a Manny de los nervios. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará. ¿Qué hará Owen cuando...? Espera. Despejado. Vale, pues... ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ah... Ha mencionado a Santa Bárbara. Ah. Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios, lo siento por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estas plantas están la UCI, traumatología y algunas unidades quirúrgicas. Suena genial. Aún no hemos tocado esta zona por algo. Es la zona fuera de toda la ciudad. Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer. La cosa se habrá ido de Madrid. Genial. Genial. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea mi muerte. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. 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 Vale. Cirugía, traumatología, UCI. Vamos allá. No pinta tan mal. Cerrado, como no. Prefiero lo difícil. Pues traumatología o cirugía. No pinta tan mal. No pinta tan mal. Urgencias. Traumatología debe de estar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que no estaba durante el brote ¿Qué coño? Vale, esto es demasiado ¡Gracias! No hay corriente No hay corriente ¡Gracias! No, no, no. No, no. Vamos, dame algo. Miente. Tiene que haber algo por aquí. 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 Otra más. Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber algo por aquí. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Marta! Vale, hoy no va a morir nadie. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién ha hecho eso? Tranquila. Coges esa mierda y te largas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bien! Ahora no me falles. ¡Sí! Gracias a Dios. Lev, prepárate para celebrarlo. ¡No! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con un coño voy a matarte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que jodan a los dos! 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 ¡Que jodan a los! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Mierda de sitio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, sígueme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Awin? Soy yo. ¿Qué haces, despierta? Cambiar las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los Scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¡Que te den, Yara! ¡No pienso abandonarte! Lev no quiere dejar Seattle. Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara. Eso es típico de Owen. Creía que le habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Si no vienes tú. ¿Qué? Quizá a ellos los hayas engañado. Pero a mí no. ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac de pronto cambia de parecer. Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto. Que eres una cabrona, Abby. Desde siempre. Estoy harta. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. ¡Abi! 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 ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. Lo hará. Y lo hará. Y lo hará. Gracias.